Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentiras todo era falso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentiras todo era falso Decías quererme con vanidad, como una mentira y falsedad Besabas mis labios hasta llorar, mentiras todo era falso Decías que me querías, decías que me amabas Eso, 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 eso Decías que tú me querías, pero mentiras todo era falso Jurabas que tú me amabas, mentiras todo era falso Decías quererme con vanidad, como una mentira y falsedad Decías que tú me amabas, mentiras todo era falso Decías que tú me amabas, mentiras todo era falso Y ahora por querer cosa buena, cholito mentiroso ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Anita Grados! ¡Ah! 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 Tres hurras por Liz del Valle Jiji Jiji Palma amigos